¡Coches de patrulla! ¡Aquí están Susie y Jeremy! ¡Se ven un poco emocionados por algo! ¡Oh! ¡Se dirigen a la zona de juegos! ¿Cuál es el problema, amigos? ¡Oh, no! ¡Alguien ha destrozado el campo de juego! ¡Tendrán que volver a jugar otro día! ¡Creo que Matt necesita saber acerca de esto! ¡Vamos a ir a la estación de policía! ¡Oh! ¡Wow! ¡Uno a la vez, chicos! ¡Oh! ¡Grandes! ¡Matt y Frank ahora en el caso! ¡Buena idea, chicos! ¡Dividámonos para tener más posibilidades de encontrar a los vándalos! ¿Qué es eso? ¿Los vándalos, tal vez? ¡Oh! ¡Es solo Frank! ¡Los vándalos deben estar escondidos! ¡No a la vez! ¿Crees que van a salir por la noche? ¡No a la vez! ¡Esperemos Matt y Frank atrapar a los vándalos en el acto! ¡Oh! ¡No hay nadie en el patio de recreo! ¡Van a tener que seguir buscando, chicos! ¡Suena como el ruido de una construcción! ¡Pero las puertas están cerradas! ¡Qué gran idea! ¡Con esa cámara podrás ver por encima y de cerca! ¡Shh! ¡Despacio! ¡Poco a poco! ¡Son los vándalos! ¡Y no es nada bueno de nuevo! ¡Bien, bien, bien! ¡Si no es Tyler Tyke y su amigo! ¡Parece que ustedes dos van a pasar la noche en la cárcel! ¡Bien por todo, Matt y Frank! ¡Han estado allí toda la noche! ¡Asegurándose de que los niños malos no traten de escapar! ¡Hay trabajo para ustedes dos hasta el final, antes de que estén libres! ¡Aquí, ajá! ¡No! ¡No! ¡Es el momento para ustedes de ponerse en orden con este campo de juego! Después de todo fuiste tú quien lo arruinó todo. ¡Oh! ¿Ahora que está todo ordenado? ¿Desean jugar de nuevo? ¡Parece que Susy y Jeremy también lo hacen! ¡Mat! ¡Tienes razón! ¡Has tenido suficiente diversión! ¡Ahora deja que los otros jueguen! ¡Es bueno ver que el parque se utiliza correctamente de nuevo! ¡Es tiempo para que estos niños traviesos puedan irse a casa! ¡Esperemos que hayan aprendido la lección! ¡Buen trabajo como detectives! ¡AutoCity está segura y ordenada una vez más! ¡Y todo gracias a ti! ¡Hola, Matt! ¡Hola, Frank! ¿Cómo están ustedes hoy? ¡Frank! ¡Matt! ¿Ven esos muros? ¡Me pregunto qué garabatos son esos! ¡Tienes razón, Matt! ¡Esto no es tolerable! ¡Hay que encontrar al culpable! ¡Matt! ¡Frank! ¿Se dieron cuenta? ¡Hay más garabatos por aquí! ¡Estás en lo cierto, Frank! ¡Estos garabatos parecen muy similares a los que vimos antes! ¡Vengan! ¡Atrapémoslo, Infraganti! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nadie en esta calle! ¡Chequemos esta otra! ¡Miren esto, chicos! ¡Creo que tenemos al tipo! ¡Ruedas arriba! ¡Usted está bajo arresto! ¡Oh, lo sentimos, Gary! ¡Pensamos que eras el responsable de los garabatos en las paredes! ¡Está bien! ¡Vamos a encontrar al verdadero culpable esta vez! ¡Nada sospechoso aquí! ¡Nada por aquí también! ¡Hola, Lucy! ¿Has visto a alguien haciendo garabatos en las paredes? ¡Bien! ¡Estamos tratando de atrapar al culpable! ¡Ten mucho cuidado! ¡Chao! ¡Miren! ¿Qué está haciendo Billy la excavadora aquí? ¡Hemos encontrado a nuestro culpable! ¡Detente en lo que estás haciendo, Billy! ¡Sabemos que eres uno de los culpables de garabatear las paredes de la ciudad! ¡Lo siento, Billy! Creo que hemos cometido un error. Parece que estás ocupado con algo de trabajo. ¡Por favor, acepta nuestras disculpas, Billy! ¡Estamos en camino de encontrar al verdadero culpable! ¡Adiós! ¡Oh, ese fue un gran error! ¡Hay que tener más cuidado la próxima vez! ¡Tienes razón, Matt, Frank! ¡No podemos ir por ahí culpando a inocentes! ¡Eso es injusto! ¡Sé que es demasiado pronto! ¡Pero hay algo cerca de Tyler! ¡Y está cerca de la estación de policía! ¡Esto me parece muy sospechoso! ¡Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Debemos llevarlo adelante? ¡Detente, Tyler! ¡Ruedas arriba! ¡Esto no es nada bueno! ¡Y ahora tenemos pruebas también! ¡Estás atrapado! ¡Uh, Tyler está escapando! ¡Atrápalo, Matt! ¡Rápido! ¡Más rápido, Matt! ¡Lo sé, Matt! ¡Tyler es demasiado rápido! ¡Vamos a llamar a Héctor el helicóptero! ¡Héctor, necesitamos tu ayuda en la captura de Tyler! ¡Vamos ahora! ¡Ja, ja! ¡Tiler es demasiado rápido! ¡Es necesario que dobles la velocidad, Héctor! ¡Vamos, Héctor! ¡Más rápido! ¡No lo dejes escapar! ¡Sigue así, Héctor! ¡Vamos a atraparlo! ¡Vamos a atraparlo! ¡Perfecto movimiento, Héctor! ¡Gran trabajo! ¡Gracias, Héctor! ¡No habría sido posible atrapar a Tyler sin tu ayuda! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Vamos a hacer más cuidadoso la próxima vez! ¡Buen trabajo, Matt! ¡Buen trabajo, Frank! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!